El rock down, especialmente, es muy meditativo y cada sonido es diferente, termina ese sonido en 10 segundos, no dura. Y en este momento hay que estar muy concentrado. No es la primera vez que en este podcast hablamos de otras artes relacionadas con la filosofía Zen. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el koto, un instrumento tradicional japonés que tiene muchos años de historia y que nos permite evocar sonidos que nos lleven a otros momentos. Las invitadas de hoy, el dúo Sakura, Eva y Yoshie, nos van a contar todo lo necesario para aprender sobre este instrumento tan maravilloso. Empezamos. Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover Podcast. En el arte del bonsai, aparte de disfrutar de los árboles, de disfrutar de la cerámica, también nos interesa conocer otras culturas, otras artes que se pueden vincular a toda ella a través de la filosofía Zen. Hoy tengo el placer de entrevistar a Yoshie y a Eva, el dúo Sakura, que nos van a hablar de una música muy especial, la música que sale de un instrumento que se conoce como koto. Bienvenida al podcast, Yoshie y Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por invitarnos. El placer siempre es mío porque al final yo soy muy curioso y yo siempre busco a gente que me cuente cosas. Y voy a ir muy directo. ¿Qué es el koto y qué significa su música? El koto es una arpa japonesa que es uno de los instrumentos musicales más antiguos de Japón. Y es una caja de madera rectángulo de unos dos metros de longitud y tiene trece cuerdas. Y se toca con uñas de marfil en los dedos de la mano derecha. Y antiguamente de todos los instrumentos de cuerda se les llamaba koto. Y al principio el koto era como pequeño y portátil de cinco cuerdas y después seis cuerdas de un metro de longitud. Y en aquella época el koto no era solo un instrumento musical sino que también es como utilizado como religiosa. Bueno, yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez en alguna película o lo hemos visto. Es ese arpa o ese instrumento de cuerda así alargado que se toca... Antiguamente se tocaba en el suelo. Ahora ya había que ponerse en saldén. Pero ahora ya como duelen mucho las piernas y tal, pues se ponen unas patas y se toca así de forma horizontal. Y es un instrumento fácil de tocar, es un instrumento que esté asequible para todo el mundo, que se pueda aprender de una manera sencilla. Sí, incluso principiantes se puede tocar y dar sonido muy bonito. No como flautas que es tan difíciles o violín que también es difícil, ¿no? Es principiante, pero el koto no es fácil. Pero claro, para tocarlo bien es bastante complicado y difícil. ¿Podríamos decir que es más fácil que una guitarra, por ejemplo? No sé qué es más fácil. Yo creo que todos los instrumentos son complicados de tocar bien y yo no toco la guitarra, entonces tampoco puedo... Bueno, yo en el conservatorio estudié piano y fagot y es lo que dice mi madre, ¿no? Los instrumentos de viento, hasta que suena bien, consigues un sonido bonito, es más difícil para poner la boca como se toca, ¿no? Pero el koto, si afinas bien, y yo creo que ahí está la dificultad del koto, que es la afinación. Porque no es como el piano que te sientas y tocas, no está afinado. El koto, cada vez que quieres tocar, hay que afinar. O sea, tienes que poner unos puentes. Los puentes son móviles, entonces es bastante... Bueno, para mí me da pereza. Cada vez que tengo que tocar el koto, además de que tiene dos fundas, las tienes que quitar, poner las patas... Las trece cuerdas las tienes que poner, tienes que afinarlo y luego cada obra la afinación varía, depende de la escala en la que esté. Entonces sí que es buen entrenamiento de oído. A mí me resulta curioso porque preparando este podcast he estado buscando, he estado escuchando música tocada con un koto y me resulta muy llamativo ver la cantidad de sonidos que puede crear de diferentes escalas, como bien has dicho, y de diferentes melodías, ¿no? ¿Cuál fue el inicio de esta música? ¿Cuál fue el primer uso que se le dio? Y ha cambiado mucho su uso desde que empezó hasta que ha llegado, a día de hoy. Sí. Bueno, comentándote lo anterior, yo creo que el koto también, lo atractivo que tiene el koto, es la gran variedad de sonidos que puede hacer. Porque como los puentes son móviles, hay incluso entre nota y nota o semitono, hay todavía más variedad. O sea, en el piano están las teclas blancas, las negras, las corchetes, los semitonos y ya está. Pero hay, en el koto puedes hacer muchos más, incluso puedes hacer florituras, puedes mover, hacer, no sé cómo explicarlo, como unas vibraciones. Y bueno, es un instrumento muy rico, que da muchísimas posibilidades. Y bueno, lo de la evolución, pues lo que decía mi madre, ¿no? Al principio se usaba como instrumento casi místico. Pero estamos hablando del periodo Yomón, que es de hace 3.000 años, o sea, muy, muy antiguo. Se conserva en algún museo los kotos, que eran mucho más pequeños, como medio metro, 55 centímetros de largo, más o menos. Y lo usaban los chamanes como así para las oraciones o rituales de adivinación, como el oráculo y cosas así. Y luego fue en el gagaku. El gagaku es una orquesta imperial, que vino de China, y allí se usa el koto actual. Y también utiliza el koto de otro estilo, de wagun, que es más antiguo, como típico de Japón. Y como dijo Eva, para dar sonidos hay que poner los puentes, ¿no? Y obras clásicas ya es como, es fijo, pero cuando cambiando, más modernizando, se puede ajustar como música occidental. Entonces cambiaría todo. Y la manera de tocar también hay muy variados. A veces puede ser como la guitarra, o a veces con las manos, si tocas, sin uñas, puede ser como arpa, occidental y todo. Y además, pues aprovecho de decir que el koto, o música de koto es mirando mucho la naturaleza, imitando como aire, o vientos, o como olas del mar, o como pájaros, y todo. Se puede tocar, trino, sí, sí. Sí, bueno, también quería añadir, hablando de la evolución, que después de, además de ser instrumento del gagaku, de la orquesta imperial, luego el koto lo tocaban mucho los nobles, y luego ya cuando se popularizó, pero es curioso porque lo tocaban las personas invidentes, las personas que no veían, se dedicaban, tenían como unos oficios ya como designados, ¿no? O si te daba bien la música, pues tocabas el shamisen o el koto, y si no, dabas masajes, por ejemplo, hacías cosas, bueno, no sé muy bien, pero bueno, algo así como de medicina o de masaje, de masajista. Entonces, todos los grandes maestros de koto son ciegos. Ahora ya no, ahora puede tocar todo el mundo, pero antiguamente sí. Yo te quería preguntar eso, ¿quién es o cuál fue el artista más conocido, el más famoso? Y si hay una obra que sea referencia en la música del koto. Sí, el más popular, el más famoso es Rokudan, el seis movimientos. Rokudan, la sílaba es la melodía de Rokudan, de Yatsuhashi Kengyo. Es un gran maestro, que él hizo escala principal del koto. Y cuando nació en 1614, es justo el año que falleció en Greco. Anda. Y el año que murió es 1685, el año que nació Juan Sebastián Bach y Haydn. Así que puede ver como, ¿no? Una relación entre... Sí, 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 Barroco, Europa, que no tiene nada que ver con el de Japón y así. Y esta obra que Rokudan, que la primera vez que escuché era esta obra, que me impresionó muchísimo, me gustó mucho. Y esto que me dio como el camino de abrir el mundo del koto. Rokudan, es muy bonito, ¿eh? Muy espiritual y muy zen y muy meditativo. Y cien años después de esta obra, ya compuso una segunda voz del koto. El que tocamos. Bueno, como curiosidad, si vais a Kioto, hay un dulce japonés que se llama Yatsuhashi. Y se dice que es de... como homenaje, bueno, él llegó a ser muy famoso, Yatsuhashi Kengyo. Entonces, dicen que lo hicieron un homenaje a él. Kengyo realmente no es el apellido, es como un título honorífico, es como el rango más alto que podía llegar un maestro ciego. Entonces, hay muchos Kengyos. Sí. Y bueno, yo también querría mencionar a otro maestro, a Michio Miyagi, que él es más como... Yatsuhashi Kengyo es como el padre del koto, el gran maestro. Y Michio Miyagi es el padre de la nueva música japonesa, más que lo modernizó. Y bueno, él de hecho inventó, aunque nosotras tocamos el koto de trece cuerdas, que es el más normal, también hay kotos de, por ejemplo, el de diecisiete cuerdas, que lo inventó Michio Miyagi. Y bueno, es un genio y ha compuesto muchas obras también. ¿Hay mucha diferencia de koto por el tipo de madera, por el número de cuerda, hay mucha diferencia en los sonidos? Yo, por ejemplo, estuve como un año viviendo en Canadá y me llevé, como el koto mide dos metros casi, un metro ochenta más o menos, dije, me voy a llevar otra cosa más pequeña. Y entonces me compré un mini koto. Entonces, claro, al ser más pequeño es todo muchísimo más agudo. A mí personalmente me gusta más el sonido del koto más grande. Otros kotos, el de diecisiete cuerdas, yo nunca lo he visto ni lo he tocado. Es más grave, ¿no? Mucho más grave, sí, sí, sí. Y una vez escuchamos a un artista china, a una música china, que tocaba también una especie de koto, no sé muy bien el nombre, no me acuerdo, pero las uñas, las uñas que usamos en el koto, antiguamente eran de marfil, ahora son de plástico, pero tiene como un sonido más cálido. Y el chino, la música china, llevaba uñas no solo en los tres dedos, nosotras nos ponemos en el dedo pulgar, en el índice y en el anular, pero ella llevaba en los cinco dedos y era metálico. Entonces era un sonido mucho más metálico. Y bueno, a mí me gusta más el koto, que es más orgánico, pero bueno, también porque... Sí, además, sí, más de mil años no ha cambiado nada su estructura, como antes. Él se sigue utilizando el mismo tipo de madera, se sigue utilizando... Y también, antes usaba para las cuerdas la seda, y ahora utilizamos más tetro, sintético, para que pueda aguantar obras modernas. Y claro, para tocar obras clásicas solamente, entonces, de seda está bien, pero se rompe enseguida. Entiendo que sí, que tiene que ser... la seda al final es mucho más sensible. El sonido también será diferente, será más bonito, más intenso, ¿no?, el sonido de la seda. Sí, más arcaico, sí, más antiguo, sí. Por eso, para tocar obras modernas, mejor no. Muy bien, y ahora ya os quiero preguntar, porque vosotras formáis un dúo, el dúo Sakura, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo nace este dúo y qué trayectoria tenéis? Bueno, sí, esto... a ver, mi madre y yo sí es acá y siempre... O sea, yo soy su hija, entonces la he visto tocar el coto siempre. Entonces, nunca me he planteado... o sea, que yo tenga recuerdos, yo siempre he estado por ahí. Cuando yo veía a mi madre tocar, pues yo me ponía ahí y le preguntaba, ¿y cómo se toca ahí? Así que... y me fue enseñando y fue más o menos un juego para mí. Realmente, cuando me lo tomé... mi madre, ahora lo estábamos hablando, digo, ¿cuándo fue la primera vez? Y yo sí me acuerdo, ella no se acordaba bien, pero yo me acuerdo perfectamente el día que me dijo, ¿por qué no sales conmigo al escenario? Porque yo ya tocaba algunas obras y entonces ella ya daba conciertos y entonces, pues bueno, me fue sacando en los conciertos y creo que fue un día que ella no podía o algo y entonces ya en un concierto toqué yo sola. Yo creo que ahí dije, bueno, enfrentarme fue duro, pero bueno, enfrentarme a un escenario yo sola ya en solitario, bueno, pues yo creo que ahí dije, bueno, me lo voy a tomar ya en serio y formamos... yo creo que se lo propuse, yo dije, venga, vamos a... y como la primera obra que tocamos era Sakura, la canción de Sakura, pues decidimos llamarnos duos Sakura y ahí empezamos. Pero bueno, yo tenía, la verdad, la primera vez 16 años y tengo 46, o sea, hace 30 años. O sea, que ya lleváis tiempo practicando este arte, ¿no? Sí, bueno, sí, ya llevamos bastante, pero en realidad, bueno, yo es que sufrí un accidente hace 10 años y tuvimos un parón, la verdad, grande. Y entonces hace relativamente poco hemos vuelto a tocar, mi madre siempre ha seguido tocando, pero le propuse después del accidente y dije, no, no voy a tocar más. Y pasaron muchos años y fue como que no podía quitarmelo. Era como, no, no quiero renunciar a esto que puedo hacer y que me gustaría seguir el legado de mi madre. Y entonces, bueno, no puedo tocar tanto como antes. Antes pues teníamos bolos todas las semanas o incluso dos veces a la semana, ahora imposible. Pero bueno, aunque sea más poquito a poco, pero me gusta seguir con ello. Y bueno, estoy pendiente de una operación, así que a ver si me dejan ya bien y puedo volver a tocar como antes. Yo os quería preguntar, porque hemos hablado que al principio tuvo una vinculación con las ceremonias un poco así místicas, con el tema de ritual y demás. ¿Qué vinculación tiene el koto con el zen? ¿Cómo se relaciona con el zen? Bueno, como te dije, el rock down especialmente es muy meditativo y cada sonido es diferente. Como termina, termina ese sonido en 10 segundos, ¿no? Sí. No dura. Y este momento hay que estar muy concentrado para dar sonido. Y esto es que me da, me hace como, no sé cómo se dice. Sí, muy meditativo, sí, de como meditación. Y sigo siendo. Es decir, que a la vez que estamos tocando el koto, estamos meditando, estamos dejándonos llevar por ese momento, por esa intensidad del momento, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien. También creo que todos los artes zen están relacionados con la naturaleza. dan mucha importancia al momento, ¿no? A un instante, a estar presentes. Y yo creo que en el koto, todas las obras del koto, o casi todas, bueno, el rock down estansen, que no tiene ni siquiera títulos, seis movimientos, porque son seis movimientos y ya está. Pero también la ausencia del ego, ¿no? De ser simplemente un observador. Por ejemplo, hay varias obras, por ejemplo, bueno, estas son obras contemporáneas, pero Taka, que es el vuelo de un halcón, se titula halcón, entonces es como que estás intentando representar el vuelo de un halcón a través de la música. O Chidori no Kyoku, que es el Chidori es el Chornitejo. Entonces es una obra, esa fue después de Rokudan, pero bueno, es de 1835, más o menos, alrededor de 1835. Y también tiene como muchas onomatopeyas en la música, como que hay momentos en el que se oye una campana del templo, como una vibración. O por ejemplo, el canto del Chornitejo, que está en el mar, y entonces se oyen también las olas, y hay que hacer las olas con el koto. Entonces, simplemente es ese momento que a lo mejor el compositor intentó plasmar un momento en la playa, en la que estaba el Chornitejo andando en la arena, y se oía el templo, las campanas del templo, pues plasmarlo en una canción, ¿no? Como si fuera un haiku, como si fuera una pintura. Yo creo que está todo un poco unido. El koto no es solamente tocar, es también canta. Y de estilo clásico es jiu-ta, que es un canto muy especial. El koto se parece un poquito cantajondo. Anda. Y, sí, yo, esto que también me relaja muchísimo, es difícil de aprender, pero cuando aprendes bien, entonces con el koto y el canto, es como conjunto. Tocando koto, pero diferentes sonidos, así que es muy bonita, sí. Y también, como estas obras clásicas que, claro, compuso los hombres, entonces son bastante graves. Y yo soy soprano, y entonces ahora, recientemente, estoy componiendo mis canciones, y también con las letras, y un poquito más arco con mi sonido. Ya he hecho, y estoy con eso también, doy conciertos. Si queremos disfrutar de vuestro arte, ¿tenéis algún evento cercano que podamos asistir, que podamos verlo, disfrutarlo? Sí, bueno, en agosto, yo, bueno, además de tocar el koto, como pinto y hago ilustraciones, he ilustrado un libro que se llama Por la senda del viento, y está en asturiano, en castellano y en japonés. Y entonces vamos a hacer la presentación el 23 de agosto en Llanes, en el Centro Cultural de Llanes. Y ahí, bueno, es que todavía no está seguro, pero creemos que estamos hablando con el ayuntamiento, a ver si podemos hacer un concierto de koto. A lo mejor solo toca mi madre, y entonces yo hago el recital junto con la escritora, que es María Esther García López. Ella lo recitará en castellano y en asturiano, y yo en japonés, y mi madre tocará el koto. Entonces creo que va a ser un evento muy bonito, y a lo mejor luego también hay concierto como tal, ¿no? Ya bueno, estamos ahora hablándolo, pero bueno, la fecha es segura, va a ser el 23 de agosto en Llanes, en Asturias. Os quería preguntar también, ¿tenéis disco, tenéis alguna publicación musical que la gente que ahora tenga curiosidad, cuando termine de escuchar el podcast, pueda buscarlo, pueda comprarlo? Sí, estamos ahora con las composiciones que ha hecho Yoshie, y estamos ahora en ello. Pero bueno, nos pueden seguir en el Instagram del dúo Sakura, para los eventos, y más adelante. Sí, Yoshie tenía un CD, ¿no? Pero bueno, ahora es que, bueno, lo grabó en Japón, y bueno, ahora mismo no está en la venta, pero yo sí tenía un CD. Ya más adelante tenemos proyectos. Pues con esta invitación que nos hacéis para disfrutar de vuestro arte, para disfrutar no solo del koto, sino también de los haikus, que es otra de esas artes que nos llama mucho la curiosidad a los aficionados del bonsai, vamos a dejar aquí este capítulo. Muchísimas gracias por pasar por el podcast, muchísimas gracias por abrirnos una pequeña ventana a un universo súper grande, porque estoy viendo que esto del koto tiene mucho por descubrir y mucho para aprender, ¿verdad? Sí, sí, bueno, muchas gracias también a ti, sobre todo por darnos la oportunidad de... Y bueno, que la gente lo conozca, ¿no? Sobre todo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti. Gracias. Un abrazo. Y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.